Hola Góndole, góndola Góndole, góndola Ah, los espagueti pacaronico A la pizza maderita Vamos a la pizza ¿Cuándo está el chivo? A la huevo A Italia y a los espaguetis A la góndola de Venezuela Mira los espaguetis Sol. Chípe de la costa Hola Chípe de la costa Código Código Y ¡Gracias! 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 A ver, ¿dónde lo quieren? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es el castañete. Castañete. Es lo que se llama en Mallorca, Inglaterra. Sí, sí. Castañete. Y Sevilla, Andalucía, ¿qué es? Castañueva. No, Castañueva. 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 Sevilla, no ve. Castañueva. 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 Onal. Rasca, rasca. Rala, rasca, rasca. Ah, por di frau. Oh, yo sé que hay de por di frau. Bo, por di frau. Bo. ¿Qué es lo que se hace? ¡Aquí, toquí, toquí! ¿Es increíble? ¡Venga! ¡Más, eso es lo que se hace! ¡Ale, susamen, ¡vite! ¡Quiet, quiet, quiet! ¡Quiet, quiet, quiet! ¡Papá, quiet! ¿Quiet, quiet, quiet! Ok, no, eso es bueno. ¡Ale, susame, quiet, 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 quiet! Ok, probé la sugave! ¡Ale, susame, quiet! ¿O vos te peda me no? ¿Qué? ¿Dónde? 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 Quack, 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 quack. ¡Déga suave, dropígetes! ¡Falda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!